de principio tú sabes que todo el pescador es como incrédulo porque no se había hecho esta figura todavía pero hemos visto que está dando frutos ya nadie conserva nada todo es depredación los beneficios reales que tiene el refugio en estos momentos es la cantidad de productos que está creciendo y digamos agrandando en el área que eso no lo habíamos visto antes porque como nosotros sacamos no pero ahora el beneficio es que en la estadística el piure y el loco subieron pero caleta hay una relación claro absoluta entre la conservación y el crecimiento de la especie en el lugar el mayor desafío que yo veo futuro con respecto a esto es que la gente que viene detrás se mantenga en lo mismo en este caso de la conservación es una cosa ambiental es una cosa de un equilibrio ecológico ese es el mayor desafío mantener ese equilibrio ojalá que el estado digamos o la subsecretaría de pesca o cualquier entidad que sea de esas reconozca estos refugios digamos como verdaderamente actores principales en la mantención del producto entonces ahí se van a poder mantener los locos y la idea de que crezcan y se esparzan por el área de manejo esa es una idea genial esta parte que nosotros la dimos en un momento dado quedó pelada o sea no había nada tú te metías a bucear y las rocas eran peladas ni siquiera había nalgas ahí nos dimos cuenta de que una cosa llevaba a la otra y después cuando ya empezamos a trabajar con las universidades ahí nos dimos cuenta recién que había que hacer ese lapsus entre profesional y pescador digamos nosotros debemos la práctica ellos tienen el estudio y así hay que ir haciéndolo más adelante gracias por ver el video Gracias.